Muy buenos días, amigas, amigos. Más que repetir un discurso que seguramente ya han escuchado tantas veces, quisiera invitarlos esta mañana a una reflexión. Con muchos de los presentes nos hemos encontrado por años en eventos internacionales similares, donde la temática común ha sido de una u otra forma la evolución, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad del conocimiento. No quiero aburrirlos recitando las mismas viejas ideas vestidas de modernidad tecnológica. Desde ASIET llevamos 17 años impulsando las ciudades digitales, cuando casi nadie hablaba de ello. Luego las rebautizamos como Smart Cities, porque claro, en inglés suena más cool, y porque todos queremos ser smart. 17 años llevamos debatiendo, año tras año, ciudad tras ciudad, sobre el desarrollo humano que aspiramos a alcanzar en América Latina, y que sabemos que está íntimamente unido a las tecnologías de la información y la comunicación. 17 años es mucho. Y claro, salta la pregunta, ¿qué hemos logrado tras casi dos décadas debatiendo y promoviendo políticas públicas y entornos que favorezcan el desarrollo digital, el cierre de las brechas como un imperativo ético, y la transformación de la sociedad como una oportunidad y una necesidad para mejorar la calidad de vida? Sin duda, hemos avanzado enormemente como región, pero todos sabemos que no basta. Que seguimos lejos del sueño original, y entonces inevitable surge la pregunta, ¿a quién nos falta convencer? ¿Qué fuerzas falta por movilizar? Hace 17 años no nos entendían. Hablábamos en chino, pero ya vislumbrábamos la urgencia de no llegar tarde a la revolución digital, como nos pasó a todos en América Latina con la revolución industrial. Esta sería nuestra oportunidad. Este era nuestro desafío. Hoy miramos hacia atrás y nos encontramos con una América Latina que ha vivido una revolución tecnológica sin precedentes en los últimos 15 años. Solo entre el año 2006 y el año 2013, el número de usuarios de Internet como proporción de la población se ha más que duplicado, pasando de 20% al 47%. Hoy, la mitad de los latinoamericanos estamos conectados a Internet. Las redes y servicios de telecomunicaciones constituyen por lejos la infraestructura más avanzada de la región. Hemos avanzado, qué duda cabe. Pero los desafíos que tenemos por delante siguen siendo descomunales. No hay espacio para la complacencia. Es imperativo cerrar la brecha digital. Necesitamos más inversión, más tecnología y más soluciones creativas para llegar a las familias de menores ingresos. Para ello, las políticas públicas deben priorizar a los no conectados, facilitar el despliegue de redes y de antenas, favorecer las reducciones de precios, la calidad de servicio y las inversiones. Pero ya sabemos que la meta no está en asegurar la conectividad. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. No nos interesa la tecnología por la tecnología. Acá estamos hablando de calidad de vida, de generación de oportunidades de progreso, de nuevos modelos productivos, de transparencia y de participación. Estamos hablando de sostenibilidad, que no es otra cosa que hablar de nuestros hijos y de nuestros nietos. La contribución económica agregada del ecosistema digital en América Latina ha sido importante. Según un estudio reciente realizado por el profesor Katz y publicado por CEPAL, por CAF y por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, la digitalización ha contribuido en casi 200.000 millones de dólares al PIB latinoamericano entre el año 2005 y el año 2013. Y ha permitido la creación de cerca de 900.000 empleos. Casi el 20% del crecimiento del valor agregado de la región proviene de las TIC. Las cifras son elocuentes. Sin embargo, la economía digital latinoamericana todavía está en pañales. Solo uno de cada cuatro de los sitios más usados en América Latina son de desarrollo local. En la cadena de valor del ecosistema digital, la creación de empleo y de valor agregado está fundamentalmente en manos de las empresas de telecomunicaciones, muy poco en las empresas de Internet. Y no hablemos de pago de impuestos. Ustedes ya saben la respuesta sobre aquello. Estamos transfiriendo riqueza al primer mundo en vez de generarla. Estamos exportando los recursos naturales del siglo XXI, nuestros datos personales, y estamos importando plataformas y servicios foráneos. Estamos repitiendo la misma dinámica que frente a la revolución industrial nos mantuvo en el subdesarrollo. Es esencial, por tanto, entender las dinámicas económicas y tecnológicas del ecosistema digital. En el contexto de la convergencia, las telecomunicaciones no están aisladas, sino que se interrelacionan con los servicios, contenidos y aplicaciones de Internet. El valor de la conectividad es el de acceder a una oferta de valor sobre Internet. Esa oferta de valor no existiría sin conectividad. Ella obliga a repensar las reglas en un contexto en el que los modelos de negocios son dinámicos y en el que se requiere un marco adecuado de incentivos para la inversión, la innovación y la competencia en todos y cada uno de los componentes de este ecosistema. Pero ya lo hemos dicho, no basta con la conectividad, no basta con las redes ni con los computadores, no basta con ser líderes en usuarios en las redes sociales, como lo es América Latina, no basta con casos aislados de éxito. El desafío más complejo y posiblemente menos sexy es ser capaces de repensar nuestros espacios de vida, nuestras interacciones sociales, nuestros modelos productivos, nuestra democracia, nuestra forma de hacer las cosas a partir del cambio de paradigma que supone la revolución digital. No es hacer lo mismo pero mejor, es hacer cosas distintas, pensar distinto, actuar distinto, soñar distinto. Hoy me parece urgente poner el énfasis en este desafío. Construir, reconstruir nuestras ciudades desde el barrio, desde la comunidad, desde la ciudadanía. Los alcaldes y autoridades tienen la responsabilidad de comprender que una ciudad digital o inteligente no se trata solo de conectar sensores y generar más o menos aplicaciones, sino que de liderar la reconfiguración de los sistemas de relaciones complejas que coexisten en el espacio público y hacerlo con la comunidad y para la comunidad. Los servicios y aplicaciones de Internet son una capa necesaria, como lo es la infraestructura de telecomunicaciones, los sensores, las redes 4G, el Internet de las cosas, los satélites y la fibra. Pero si algo hemos aprendido en 17 años de encuentros de ciudades digitales es que el factor que hace la diferencia no es el tecnológico, sino que somos nosotros. Somos nosotros quienes vivimos la ciudad, los ciudadanos en comunidad, y que es fundamental la visión y el liderazgo y el coraje de las autoridades para emprender el camino largo de transformaciones paradigmáticas. La ciudad es un macrosistema hipercomplejo, de objetividades y subjetividades. Intentar simplificar la complejidad de la ciudad a un conjunto de soluciones tecnológicas de paquete es absurdo y una pérdida de recursos. Las ciudades inteligentes no son aquellas que se tecnologizan, son más bien las que se humanizan. Entender esa complejidad e introducir las tecnologías como una herramienta fundamental para reducir la entropía, incrementar la eficiencia y abrir el espacio para que se desarrollen infinitas soluciones que permitan resolver las complejas ecuaciones del transporte, la seguridad, la salud, así como desarrollar el espacio colectivo, la identidad, la pertenencia y la participación es lo que hace realmente la diferencia. La tecnología aplicada es lo que hace posible hacer realidad nuestros sueños, pero jamás los sustituye. Soñemos en ese Montevideo que queremos, en mi Lima natal y en mi Santiago de adopción. Soñemos en nuestros pueblos y ciudades. Soñemos en el país y en el mundo que queremos para nuestros hijos. Sabemos que un mundo mejor es posible. Sabemos que ese mundo lo podemos construir si nos abocamos a ello entre todos, políticos, empresas, comunidad organizada y academia. Y sabemos que tenemos en las tecnologías de la información y la comunicación a la más potente herramienta que hemos tenido jamás para construir nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias.